Y esta canción quiero que la canten conmigo Es el éxito de mi carrera, lo más importante Yeah Amanecer con él A mi costado no es igual Estar contigo No es que esté mal Me habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo No hay estrellas de color rosa No, 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 no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que rastaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los foros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise olvidarte Wow Yeah Fue como fue Me robaste Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu piel No sé Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Más frío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Más frío en la habitación Pa' que la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Pa' que la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Caricias falsas Más frío en la habitación Pa' que la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error Luces frías de diamante Ángel o demonio tú Caes del cielo azul Lentamente igual que un blues No, no llores así Aire casi respirante Calles del atardecer Calles del atardecer Calles del atardecer Mitad hombre con mujer Flaco más que un alfiler No, no llores así No, no llores así Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Brillas Con reflejos de oro Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te puede destrumar Alerta Jugándome en la piel Te llevo a conocer Esta ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Un descuido y te van a destrozar Un descuido y te van a destrozar Poco a poco conseguí Fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí Algo noto raro estás De mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán A una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje pierna sobre piedra ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrévete! ¡Oh! ¡Oh! Y quizás tengan razón Que me puede el corazón Si vas tras de algo especial No te arrepentirás Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra sobre piedra ¡Ay! Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No deje piedra sobre piedra ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrévete! ¡Así suena! ¡Atrévete! 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 Dicen que soy Un desastre total Que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú Tú será el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya lo sé Abrazame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendí a Jesús? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Perdóname Que tan solo tú me das Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Perdóname Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que tengo Por no darte más de lo que tengo Por amarte simplemente No me pidas hacer Y lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Tú serás El cielo que jamás podré soñar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das perdón La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das perdón Es imposible ya lo sé Perdóname 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 Para todas las mamacitas de la vida, del mundo. Para mi mamá también. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernesitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color, restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podías curar, el mono del escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo. Pero siempre te seguiré para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. ¡Gracias! 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 Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero, siempre te querré Con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado, no hay duda, sé también y me gustas Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haga un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Enamorando de mí Dispara, ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor De que te sirven las dudas Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví Nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo Es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin Se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor Ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería Volvería A apostar Por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa Mi corazón Porque después de tu amor Ya no hay nada Ya no hay nada Y reconozco el miedo En tu mirada Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Yo te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas Cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto Yo te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto, tanto miedo De volverte a amar